Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que hice hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga, va por el canal de Easy Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te suscribas a este canal y sin más que agregar comencemos Y bueno cracks se llegó el día en el que el equipo de Atlas, el actual campeón del torneo pass El actual campeón de este torneo recibe en cancha del estadio Jalisco al equipo de Atlético de San Luis Amigos el equipo de San Luis como recordaremos viene de enfrentarse y de recibir al equipo de Pachuca la jornada pasada En esa ocasión nada más no pudieron y terminaron por caer 2 a 0 Por otra parte amigos tenemos al equipo de Atlas los actuales campeones de este torneo Como recordaremos vienen de ser campeones en diciembre venciendo al equipo de León en tanda de penales Ahora amigos los rojinegros llegan bastante motivados, llegan bastante concentrados Buscarán ser bicampeones este torneo y buscarán iniciar con el pie derecho sacando los 3 puntos en su cancha ante el equipo de San Luis Y bueno amigos el partido entre Atlas y Atlético de San Luis lo podrás seguir por la señal en vivo de Easy TV Y dará inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de Blim en el apartado de canales en vivo En el canal de aficionados ya que lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado, les haya servido Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video